¿Cómo le va, Dominil? ¿Y bien? ¿Qué ha pasado con este accidente de Etiopía, de uno de los aviones más vendidos, más modernos que tiene la aviación comercial últimamente, que es el B737 MAX 8? Bueno, la verdad que no se sabe todavía qué es lo que pasó con el accidente del día de ayer de Etiopía Airlines, como tampoco se conoce el informe final, porque todavía no está realizado, de la otra tragedia de esta aeronave que se produjo en la bajo costo Leon Air, una empresa asiática, ¿no? Lo que sí disparó la primera tragedia, la de Leon Air, es que Boeing y la autoridad aeronáutica estadounidense, la FAA, no informaron que la modalidad de un sistema de aeronave, que para que todo el mundo lo pueda comprender, es el siguiente, que las alas de atrás son los timones de profundidad, digamos, técnicamente hablando, pero bueno, esas alas de atrás tienen entre las varias funciones, una es la de estabilizar la aeronave, para que, por ejemplo, los grados de inclinación de la aeronave. Para que no se vaya de trompa, por ejemplo. O para que no se vaya para abajo, o para que no se vaya para arriba, en exceso, y el avión pierda su tentación. Bueno, todos los Boeing 737, desde que se fabrica ese avión, que comenzó a fabricarse en la década del 60, todos, hasta la serie NG 800 o 900, tuvieron un sistema manual de esos estabilizadores, ¿ok? Sí, sí. El MAX introduce una tecnología con software inteligente, en donde va nivelando, según la necesidad y el momento de vuelo, en forma automática, hasta sin que el piloto se dé cuenta. Claro. Aparentemente, lo que está pasando es que, en determinadas circunstancias, la computadora se vuelve loca. Entonces, da la orden, de repente, de que la nariz del avión baje, pero si la nariz del avión baja, el avión se la pique. Claro. Y como es un funcionamiento automático, el piloto tiene pocas opciones para manualmente... Corregirlo. ...y en el sentido contrario a lo que le está mandando a la computadora y evita. O sea, no tiene tiempo a desactivar el software, vamos a decir, para pasarlo manual, para regular eso. Sí, todo esto no se sabe. No hay una certeza 100% de cuánto tiempo lleva desactivar el sistema automático para pasarlo a modo manual, porque no es instantáneo. Bueno, esa variable y otras más son las que surgieron a partir de la primera tragedia de Lion Air. Entonces, a partir de ahí, sí, Boeing emitió un boletín o un nuevo informe para que las aerolíneas estuvieran enteradas de ese nuevo sistema y así poder entrenar en forma normal, según este nuevo procedimiento, a sus pilotos. Conclusión que, por muchas fuentes consultadas, ni siquiera los simuladores de vuelo tienen en el entrenamiento de pilotos la opción de entrenar una posible fallada en ese sistema. Claro, claro, claro. Entonces, lo que está empezando a suceder es que a medida que se van produciendo eventos fatales o no, se va empezando a conocer que lo que tal vez se ideó de una manera en un tablero, digamos, de dibujo o en una computadora en el formato 3D o en lo donde sea, bueno, en ese laboratorio funciona bien, pero cuando vos lo aplicas... Claro. ...tiene determinadas variables que no son las que se pensaron para volar el avión. Diego, estos son todos oposiciones, ¿no? Porque la Boeing no ha dado ningún comunicado oficial. Sí, por ejemplo, en China ya dejaron de volar estos aviones, y también ahora la asociación de pilotos ha dejado de volar también en Argentina. Claro, recordemos que Aerolíneas Argentinas tiene 5 aeronaves de esas, ¿no? Exactamente, claro. O sea, Aerolíneas Argentinas tiene 5 aeronaves Boeing 737 MAX 8, es el primer operador en América Latina de esta aeronave, y como la empresa no decidió nada, o no es que no decidió nada, la empresa no salió oficialmente a comunicar nada respecto de la operación de ese avión, la autoridad aeronáutica tampoco. Porque en realidad también lo que está pasando es que el fabricante, tampoco fue claro, omitió información en su momento a las aerolíneas que operan esta aeronave, entonces hay un gran agujero negro en donde, bueno, tenemos cientos de preguntas en pos de la seguridad de esa aeronave. Entonces, cuando China decide dejar en tierra sus Boeing 737 MAX 8, bueno, China decidió Indonesia, y así se fueron dando, en un efecto dominio, otras empresas, y ahora, bueno, los pilotos de la asociación Pilotos de Líneas Aéreas, liderado por Pablo Vío, en un comunicado interno y oficial, dieron a conocer, solo publicé hace unos minutos, que, bueno, tomaron la decisión de dejar de volar los 5 MAX de Aerolíneas Argentinas, hasta tanto la empresa, o la autoridad aeronáutica, o ambos, la empresa y el organismo, que es la ANAC, que den certezas de que no hay riesgo para operar ese avión. Sí, lo que sí se sabe es que no solo China suspendió su uso, sino que fueron 4 los países, China, Etiopía, Mongolia e Indonesia. También se sabe que fue a los 6 minutos de su despegue, este accidente, que iba rumbo a Nairobi. Y aparte, ¿es el segundo Boeing 737 que se estrella? Sí, exacto, es el segundo 737 MAX 8, que se estrella de una manera aparentemente similar, reitero. Es importante no concluir en nada, porque ni siquiera estaba cerrada la investigación de la primera tragedia. Por eso señalo, o sea, el problema más grave que está generando hasta la caída en la bolsa de la Boeing, en un número importante de la cotización de sus acciones, es que hay una gran incertidumbre producto de que omitieron dar información en su momento de este nuevo sistema y eso se supo después de una tragedia fatal. O sea, tuvieron que morir 189 personas para que Boeing emitiera un boletín. Claro, claro. Sí, bueno, y acá tuvieron que morir 60 y tantos con la AFA para que después dejara de operar esa empresa que no hacía los mantenimientos de las aeronaves, ¿no? Sí, no, pero es distinto, porque la AFA era la AFA y vos, que acá tenés un hecho, yo te diría casi, no sé si inédito, pero no en singular y particular porque es el fabricante de uno de los aviones más vendidos. Claro. Entonces, ese boletín no es que es solamente para Lion Air. Sí, sí, o para la cantidad de aeronaves del mundo que están volando, sí, sí. Claro, claro, y está implicada también acá la autoridad aeronáutica estadounidense, que es la AFA, porque la AFA sabía y autorizó la salida al mercado del 737 MAX 8 tal cual salió al mercado. Entonces, la respuesta de responsabilidad, si se quiere. Claro. ¿Cómo? No, digo que a lo mejor, como vimos, decís que fue la que autorizó y tal vez el avión no estaba en condiciones, ¿no? Habría que seguir investigando eso. No es que el avión no esté en condiciones porque se cayeron dos de esas empresas y hay otras empresas con otra cultura de seguridad operacional, seguramente, por lo menos, si la comparamos con Lion Air, que era la peor del mundo, casi te diría, porque tuvo accidentes fatales con casi todos los aviones que operó. Entonces, hay otras aeronías en el mundo que están volando el 737 MAX 8 y no tuvieron problemas. Claro, claro. Pero eso no quiere decir que no se tome en consideración en forma preventiva lo que empezó a suceder y lo que estamos conociendo que sucede. Sí, sin ninguna duda. Bueno, como decís vos, Diego, tuvo que morir 187 personas en este vuelo de Etiopión para que se tomara carta a nivel internacional. Diego Dominili, especialista en aviación comercial, muchas gracias por esta comunicación contra el Plata. Un fuerte abrazo. Vale, un fuerte abrazo para ustedes que pasan bien todo ahí por ahí y buen programa. Gracias, gracias. Bien. Bueno, entonces, APLA dejó de volar los Boeing 737, lo decía Diego Dominili recién, MAX 8, hasta que se garantice la inexistencia de riesgo. China lo hizo lo mismo. Ni la ANAC ni Aerolíneas Argentina han comunicado oficialmente esta decisión de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Argentina, que preside Pablo Viró. En AM1030, del Plata, seguimos con Sentía Argentina. Una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela. Y Ariel Panela.